Hola, buenos días a todos. El día de hoy voy a hablar de un tema que es parte del entrenamiento que doy a los médicos para los tratamientos con hormonas biidénticas en reemplazo hormonal. Esta es una plática que doy en compañía de Bioduliso, una de las droguerías encargadas de la elaboración de medicamentos magistrales especializadas en hormonas biidénticas y este es el primer curso que se da de introducción, que tiene muchas partes que son información que podría ser manejada de forma incorrecta ya que un entrenamiento en hormonas biidénticas pues es más que una plática, hay que conocer mucho de endocrinología, patologías, química, farmacología, entonces esto es para dar una introducción, que ustedes conozcan qué son las hormonas biidénticas, cómo se está trabajando en México, el marco regulatorio legal que es muy importante, cómo prescribirlas, qué pacientes son candidatos y bueno voy a iniciar, yo soy también mezcita con el tema de hormonas biidénticas. Para las hormonas biidénticas hay un marco legal, porque muchas veces se menciona que no tienen registro, que no existen, que si FDA, que si COPEPRIS, que cualquier otra agencia no las tiene permitidas, bueno, sí, sí tienen un marco legal, son legales, tienen un registro, tienen una licencia y se basan en el artículo 257, en la fracción octava de la ley general de salud, del artículo 224 de la ley general de salud que se refiere a medicamentos magistrales, el artículo 114, 115 del reglamento de insumos para la salud y por supuesto en la FEA, en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos que nos basamos en la quinta edición en estos momentos. Bueno, con base en esto, las hormonas biidénticas son hormonas, el término bioidéntico no es más que marketing para diferenciarla de otro tipo de hormonas y que son elaboradas en una droguería con medicamento magistral, es decir, con base en una receta se elaboran de acuerdo a las necesidades del paciente y lo que el médico indica. En México, voy a poner algunas marcas, voy a subir un poco la cámara para que se vean, eso es para explicar, es realmente académico para explicar, no estoy promoviendo ninguna marca. En México existe el laboratorio de fármacos, es quien elabora el principio activo o mal llamada la sal, porque no siempre son sales, pueden ser ácidos, pueden ser más enverentes. Pero bueno, estos laboratorios de fármacos elaboran el principio activo, técnicamente denominado fármaco, el cual como pueden ver aquí, ellos le venden a laboratorios de medicamentos que se denominan especialidades farmacéuticas en laboratorios como Pfizer, Pfizer, Schering, Bayer, etc. Espero no meterle un problema de copyright, pero lo estoy hablando como profesional de la salud mencionando marcas. Ellos le pueden vender únicamente a distribuidores de medicamentos, como en este caso en México existen muchos, por eso son los más importantes, pero cada estado tiene su propio distribuidor. Y ellos solo le pueden vender a farmacias. Aquí hay dos ejemplos de las farmacias más grandes que hay en México, bueno en la Ciudad de México hay muchas otras, muy grandes. Y estas farmacias solo le pueden vender al paciente. Entonces, ¿dónde queda la droguería? Bueno, la droguería queda exactamente aquí, en esta parte. Una droguería compra la materia prima directamente de quien hace el fármaco, igual que lo hacen los laboratorios de especialidades farmacéuticas y componen medicamentos para ese paciente. No solamente algunas biógenicas, pueden prepararles ácido salicílico, pueden prepararles paracetamol, pueden prepararles diclofenaco o alguna combinación de fármacos que no están en el mercado. Eso es lo que hace una droguería, preparar medicamentos especiales a un paciente para los cuales no haya ese medicamento en el mercado. Las droguerías deben de contar con una licencia sanitaria, la cual les permite elaborar medicamentos. Tenemos una licencia sanitaria, acá está. No aparece el número, pero es una licencia sanitaria registrada, en este caso me la facilito bien en URISO, para que se vea que tiene todo el registro de COFEPRIS. Cabe mencionar que FDA no es una dependencia que tenga algún poder en México, FDA es en Estados Unidos, entonces a veces se me hace incorrecto que muchos médicos digan, es que FDA es que FDA no es FDA, en México no tiene ninguna injerencia, que es COFEPRIS y son dos mecanismos diferentes. La hormona biética es más un tema de mar, pero nos referimos a él como una hormona que es natural, viene de un proceso químico extraída de fuentes naturales, como vamos a ver más adelante, que pueden ser en este caso que es el cabeza de negro o barbasco o el jamote salvaje. Estas son las dos fuentes actuales de las cuales extraen más los precursores para hormonas biológicas. Mediante este proceso químico que se llama denadación de Marker, aquí podemos ver que está la zarzapogenina y la diosgenina, estos dos productos que están aquí, que son fitoestrógenos u hormonas que se extraen de las plantas, bueno, se pasa por un proceso químico para convertirlas en la hormona exactamente igual que la que tú tienes en tu cuerpo. Es decir, si alguien te dice un date camote, un date cabeza de negro, no va a pasar nada porque es una hormona que es totalmente diferente a la que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos que convertirla a la hormona que nosotros tenemos. aquí viene un poquito más, aquí no vamos a ver la foto de Russell de Marker, el primer químico que hizo la síntesis de estas hormonas porque antes no había hormonas biidénticas y lo primero que se hizo fue la progesterona y todas las demás progestinas que fueron los primeros medicamentos para el control de la natalidad en México. Se extraía la cabeza de negro el barbasco en la ciudad de Tlacotalpan, de ahí de hecho ya casi llegó a la extinción porque se acabó, era la única fuente que había natural y posteriormente se llevaba a la ciudad de Orizaba donde había una planta que, bueno, no me dicen las nombres, pero es la planta química más importante de Orizaba y ahí se hacía todo este proceso químico hasta que pasa convertirlo en progesterona o las demás progestinas. Posteriormente, conforme fue avanzando la ciencia, se lograron sintetizar más productos como la testosterona, la testosterona y todos los demás medicamentos hormonales.